Que se vienen dando los aumentos correspondientes con el Poder Ejecutivo Municipal y que de este Consejo, bueno, con esto obviamente se hace justicia, si bien yo creo que hoy todos estos valores que se van a aplicar a partir, como dijo la señora Secretaria Legislativa, a partir del mes de marzo, se va a ir seguramente teniendo que tener en cuenta de que esto se tendrá que ir ajustando debido a la inflación con que se está llevando adelante, digamos, nuestra economía. Yo quiero, voy a aprobar esto, con mucho gusto, pero acá hay un sector que está excluido de la categoría 24, independientemente de todo lo que ha ocurrido, porque hemos tenido un conflicto que se ha llegado al extremo en el corralón municipal, más precisamente, y creo que se tiene que gastar más de lo que se podía haber dado como recomposición salarial, el hecho de no haber dado a un determinado sector por las distintas, los distintos, digamos, perjuicios que se ha ocasionado al erario municipal en esos 25 días de paro. Así que, me gustaría que en su momento también se considere esta categoría, presidente. Yo creo que tenemos que ser, en esto no tiene que haber ningún tipo de tinte discriminatorio, porque nos guste o no, la categoría 24 existe, independientemente de cómo lo hayan logrado algunos. O independientemente de cómo estén, digamos, encuadrados. Así que, me gustaría también que en su momento la categoría 24 sea incorporada a partir de, obviamente, ir viendo las partidas presupuestarias que este Consejo, como Poder Independiente, lo tiene y que nuestra Carta Orgánica nos permite, inclusive, llegar hasta el 10% del presupuesto vigente para el Consejo Deliberante.